¿Estás harto de que tus muñecas tengan el cabello chino? Sí ¿Estás harto de que tus muñecas tengan el cabello esponjado? Sí ¿Estás harto de estar harto? Sí Entonces ve este video Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya vieron en la miniatura, en el título y en la intro Vamos a lasearle el cabello a nuestras muñecas Y a quitarle lo esponjado y lo feo Este video lo he hecho muchísimas veces Pero leyendo sus comentarios vi que tenían muchísimas dudas respecto a este proceso Este tutorial funciona con cualquier muñeca Barbie, Bratz, LOL, las muñecas de Mattel, las de las Disney Store Pero hay algunos cabellos que son más feos que otros Por ejemplo los cabellos de las muñecas de las Disney Store y de las de Hasbro Tienden a ser muchísimo más difíciles de controlar porque es una fibra bastante chapa Y a veces ni con este método lo podemos arreglar Todo depende del estado de tu muñeca En esos casos habría que planchar y se mejora bastante Así que vamos a ver Cómo es lo que hago Vamos a resolver algunas dudas que he visto que tienen Y vamos a desmitificar mitos Porque por ahí hay mitos de la gente Que ni sabe y ahí anda opinando Y bueno, aquí lo que les voy a Demostrar es que funciona Y que no deja el cabello feo Así que ya vamos a ver cómo le quito lo chino Y recuerda seguirme en Instagram y Facebook Donde encontrarás contenido exclusivo de mí y de mis muñecas Ahí te espero que Y bueno, lo primero que vamos a hacer es lavarle el cabello a nuestra muñeca Para asegurarnos de que quede bien humectadito y bien suave En este caso voy a utilizar agua fría Voy a humedecer muy bien su cabello para asegurarme de que el champú entre muy bien Y voy a utilizar este champú que es el que yo utilizo para mi cabello Pueden utilizar cualquier champú que ustedes quieran El que tengan Sedal, Caprice, Pantene, el más feo y todo Lo que vamos a hacer es hacer esto Esto nos va a ayudar a quitar residuos de tierra en nuestras muñecas Por ahí hay gente que dice que usar champú es malo en las muñecas No, no es malo el champú Es más suave con el cabello Porque está hecho para humanos Si ustedes utilizan detergente de traste Si ustedes utilizan detergente de ropa Ese es muchísimo más agresivo Y a la larga y en algunos cabellos lo puede dañar Así que tengan cuidado al usarlo Ya nos aseguramos de que el champú penetró bastante bien Y ahora lo que vamos a hacer es enjuagarlo Muy muy bien para asegurarnos de que no queden residuos de nuestro champú Así que aquí ya está Con eso es suficiente Porque ahora el siguiente paso es aplicar acondicionador En este caso voy a aplicar acondicionador Pantene Pueden usar cualquier acondicionador que tengan No importa la marca También pueden utilizar de este tipo de cremas reparadoras Pero pues son más caras que el enjuague Así que ustedes deciden Como les digo puede ser cualquier marca Y lo que vamos a hacer es Tallar nuestro cabellito Para asegurarnos de que el enjuague llegue muy bien A todo el cabello Y así vamos a dejar nuestra muñeca Por cinco minutos Yo les dejo por cinco minutos Para asegurarnos de que el enjuague haga su trabajo Así que en cinco minutos volvemos Y aunque usted no lo crea ya pasaron cinco minutos Así que llegó la hora de enjuagar el cabello de nuestra muñeca Y vamos a echarle agüita Y enjuagamos bastante bien Y ahora sí vamos a utilizar el agua caliente Para lasear el cabello de nuestra muñeca Lo que les aconsejo en este caso es primero cepillarla Con mucho cuidado Se va a cepillar muy fácil Porque trae el acondicionador Y como podrán ver pues ya se cepilla Y ahora cuando le vayan a lasear el cabello a sus muñecas Con agua caliente Les recomiendo que esté húmedo Porque cuando está húmedo El agua caliente penetra mejor las fibras Y cuando el cabello está seco Y ustedes le echan el agua caliente Nada más se queda por la parte de encima Así que es bueno mojarlo Porque pues agua con agua se atrae ¿Verdad? Cosas de la química Ahora sí vamos a empezar a echar el agüita caliente Y vamos a empezar desde arriba Chéquense cómo se va Bajando El rizo Una vez que ya le echamos agüita caliente A mí lo que me gusta es tomar uno de estos peines Y cepillar ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a estirar la fibra Del cabello Y nos va a ayudar que quede muchísimo más lacio Así que lo peinamos muy 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 bien En este caso yo no quiero que me quede tan lacio Lo que quiero es que se le bajara el rizo completamente Para que se vea diferente la muñeca La volví a comprar Como ustedes sabrán Esta muñeca me salió con un defectito Y le agregué cabello en medio Y ese cabello no lo pude rizar igual que el que traía Entonces lo que quiero es que se vea un poquito diferente Vamos a tomar un poquito más de agua Y lo vamos a poner Y lo vamos a echar por abajo Y esto nos va a ayudar a deshacer el rizo Y a dejar el cabello sin volumen Y muchísimo más lacio Si ustedes quieren alasear completamente las puntas Lo que les aconsejo es meter las puntas en el agua caliente por un rato Para asegurarnos de que el plástico se relaje muchísimo más Como podrán ver Ahí las puntas ya se les quitó bastantísimo el rizo Pero yo sí quería que quedara ese efectito ahí Así que Así lo vamos a dejar Ahora para sellar nuestro trabajo Vamos a utilizar agua fría El agua fría va a hacer que el plástico se vuelva a contraer Y se va a quedar en esa posición Lo mojamos muy bien Exprimimos Y como podrán ver El cabello ya se ve completamente diferente Como les dije Si ustedes quieren alasear completamente esa parte Eso lo sumergen en agua caliente Lo dejan 5 minutos Y luego lo sacan y lo peinan Y eso nos va a ayudar a quitar el rizo Ahora lo que vamos a hacer es secar el cabello de nuestra muñeca Con Una toallita Chequense Nada más vamos a hacer esto Porque por ahí me preguntaban que como lo secaba Bueno hago esto Y listo Llegó la hora de darle un peinadón Lo único que me gusta hacer es peinar el cabello muy bien La pongo en su base Y la dejo secar al natural No utilizo secadora ni nada Si utilizamos secadora podemos quemar el cabello O podemos quitarle el rizo completamente Si es lo que no queríamos ¿Verdad? A veces lo único que queremos es limpiarle el cabello a nuestras muñecas Y bueno Así que vamos a esperar a que esta muñeca se seque Y ver el resultado final Y bueno Antes de mostrar el resultado final Quiero pues aclarar algunas cuantas cosas Usar champú y acondicionador de humano a nuestras muñecas No es malo No lo deja grasoso Por ahí anda Así un chisme de que lo deja grasoso No, no lo deja grasoso El problema es que no lo enjuagaste bien Tienes que enjuagarlo muy bien Para evitar que quede grasoso El champú de humano y el acondicionador de humano Es muchísimo menos agresivo Que los jabones para ropa O para trastes O el suavitel Esto a la larga puede dañar nuestras muñecas O el cabello de nuestras muñecas Muchos de los suavizantes de telas Contienen químicos muy fuertes Que causan alergias en las personas Hay personas que pues les causa alergia en su piel Así que imagínense En un cabello de muñeca Pues puede llegar a degradarlo Y a arruinarlo Así que puede funcionar a lo mejor al principio Y si desenreda Porque pues esa es su función Suavizar Pero termina esponjando la fibra Y termina haciéndole daño a la larga Y el cabello de las muñecas Pues es delicado No es el más fuerte como nuestra ropa Así que tengan a consideración eso El proceso que yo acabo de hacer Es si ustedes quieren alaciarle O quitarle el volumen a sus muñecas Si ustedes nada más quieren lavarle el cabello a sus muñecas Basta que lo hagan con agua fría Y los rizos no se van a perder Hay videos en mi canal donde se los he demostrado Después lo vamos a volver a hacer Pero cuando no quieren quitarle el rizo Solamente agua fría Así que llegó la hora de ver el resultado final de nuestra muñeca Y listo Ya pasaron unas cuantas horas Y ya es hora de ver el resultado final de nuestra muñeca Como les digo La dejo secar al natural Si usamos la secadora Le podemos quemar el cabello O tumbarle los rizos Si es que no lo queremos Así que aquí está El resultado final de nuestra muñeca Como podrán ver Perdió lo esponjado del cabello Yo no quería que perdiera la ondita aquí Así que ya no puse más agua caliente Tenía muchas ganas de que se viera Esa ondita Como podrán ver El cabello luce fantástico Y los que recuerdan Cuando abrí esta muñeca Mi muñeca tenía un problema En medio de la cabeza A pesar de tener mucho cabello Toda esta parte de aquí Todo esto No traía Traía muy cortito el cabello Como cortado Y se veía horrible Así que lo que hice fue quitárselo Y ponerle cabello nuevo Ahí está Y utilicé una técnica nueva Que pronto les voy a hacer video Donde podemos agregarle cabello A nuestras muñecas Sin quitarles la cabeza Y como podrán ver No se sale Ahí está Perfecto Y funcional Así que ese video Espérenlo pronto Para que si le quieren agregar cabello A sus muñecas pelonas O si les quieren agregar Mechitas de colores O cosas así Lo puedan hacer Así que Como les digo De esta forma Podemos quitarle Lo esponjado A nuestras muñecas O darles otro tipo de estilo En el cabello En este caso Ondulado No me gustaba Como se le veía Tan tan chino Yo quería algo más así Si se fijan Tiene muchísimo movimiento Estas muñecas tienen muchísimo cabello Y espérenme porque está sonando mi celular Fue una llamada de trabajo Y bueno Como les iba diciendo Ya se me olvidó que les iba diciendo Pero bueno Así es como podemos controlar El cabello Nuestras muñecas Funciona para cualquier muñeca Barbie Bratz LOL Rainbow High Monster High Ever After High La que a ustedes se les ocurra Funciona De esta forma Tenemos dos resultados Como este Que necesita un poquito más de agua caliente Para quedar completamente lacio O el cabello de las Monster High Ever After High Barbies Tiende a lasearse completamente Porque es otro tipo de fibra Estas muñecas tienen muchísimo Muchísimo cabello Como podrán ver Es muchísimo cabello Pero creo que luce genial Me gusta el volumen Me gusta mucho como se ve Así que Espero que les haya quedado claro Un poquito Como es el proceso Lavarle el cabello a sus muñecas No se los daña Si lo hacen con agua fría No pierden los rizos Si lo hacen con agua caliente Se pueden perder los rizos O suavizarlos Como en este caso Así que Decían que es lo que quieren Con sus muñecas Les agradezco a todos Por estar viendo mis videos Gracias Si le das like Gracias Si me dejas un comentario Muchísimas gracias Si te suscribes Así que nos vemos en el próximo video Porque yo ya me voy a vestir Esta muñeca completamente Adios Y los saludos son para David Alex Mireles Ampersone Marisela Gómez Ámbar Márquez Melanie Ada Indira Jesús Alexander Muarte 30 Jesús Bernal Soy un gato Luis Mauricio Monster High AM Natalia Noel Carlos Flores Mundo Juguetes Mari Hidalgo Agustín Pérez Velo Locker Erika Curiosidades Erika Curiosidades Otra vez Te quiero Amiga Isabel Gallego Muchísimas gracias a todos Por seguirme Darle like Y suscribirse Los veo en el próximo video Adios Erika Curios Erika Curios Gracias.